empezar. Pues bien, bienvenidas, chicas, a una sesión más de lo que es Aprendiendo Historia desde cero. El tema de hoy que vamos a ver es el de corrientes historiográficas. Y déjenme compartirles la pantalla. Confírmeme, por favor, si se llega a ver la presentación. Yo todavía no la veo. Ok, gracias. Yo tampoco. Ok. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok. ¿Ya todos ven la presentación? Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar. Como se habrán percatado, la relación del hombre con el pasado data de mucho tiempo. ¿Sale? Puedo decir que desde los albores del devenir del ser humano hay un interés por no solamente comprender qué ha pasado por recurrir a él, sino también por representarlo, por contarlo. Ahora, la razón del por qué tenemos esa particularidad se debe a que de alguna forma lo que ha sucedido a través del tiempo nos define en muchas instancias. Nos ayuda a entender por qué pertenecemos a un determinado grupo. Esas experiencias que en colectivo hemos enfrentado, pues genera también cohesión social. El que yo sepa, por ejemplo, los orígenes de mi familia, de lo que vivieron mis abuelos y mis papás, me da como referencia para entender mi propia realidad. Y también es un elemento importantísimo como constructora de identidad. ¿Sale? Pero eso no quiere decir que desde siempre haya existido la historia. De hecho, la historia, si lo vemos cronológicamente, tiene una... una existencia, pues, más o menos reciente, de no más de 250 años. Sin embargo, esta relación con el tiempo, con lo que ha sucedido, como les decía, pues, data de bastante más antigüedad. Y esto implicó que a lo largo de la historia, pues, han habido diferentes medios y maneras de cómo se ha desarrollado esta narración. ¿Sale? La primera de ellas, y es una de las más conocidas, es la tradición oral. No sé si por aquí todavía les tocó esa generación de abuelitos, o incluso bisabuelitos, que cuando éramos niños nos contaban, pues, la historia, prácticamente el origen familiar, de cómo llegaron al lugar en donde actualmente residían, de lo que ellos vivieron cuando eran jóvenes, algunas leyendas, cuentos. ¿A quién le tocó ese tipo de abuelitos? ¿No? Fábulas, historias. ¿A ustedes ya no les tocó? Porque, por ejemplo, a mí sí, no sé si era una cuestión de mis abuelos, pero, por ejemplo, a mí de niños sí me llegaban a contar que algunas, nada, acciones que ellos hacían cuando eran jóvenes, cómo era, pues, el mundo cuando ellos tenían menor edad. Mi familia no es originaria de Xochimilco, yo soy de Xochimilco, acá al sur de la Ciudad de México. Pero mis abuelos, cuando, por ejemplo, eran más jóvenes a lo que ahorita tengo, con 33 años, pues, me platicaban que todavía Xochimilco era un lugar mucho más bonito de lo que era hoy, que había más canales, por ejemplo, más áreas verdes. Y, bueno, con el paso del tiempo eso ha cambiado. También me hablaban de las costumbres que ellos tenían, por ejemplo, las fiestas, que, pues, eran muy diferentes a lo que a ustedes les está tocando y a lo que a mí me está tocando, ¿no? Entonces, todas esas experiencias que se han pasado de generación en generación, de alguna manera incentiva este vínculo entre los diferentes individuos, en este caso, mi familia. En este caso, yo, al escuchar las anécdotas de mis tíos, de mis padres, incluso de mis abuelos, me ayudan a entender mejor quién era y por qué tenemos ese tipo de vínculos, ¿sale? Entre otra de las maneras de cómo se ha comprendido el cambio de las humanidades es a través de las leyendas y el folclor. ¿Alguien de aquí ubica esta imagen? ¿A qué leyenda pertenece? ¿Cuál, perdón? Esta imagen. No. No, les voy a dar un tip. Disney es una película animada de ellos. Bueno, de esta persona. ¿Para en la piedra? Ándale. ¿Y quién es el protagonista de La Espada en la Piedra? Es un rey muy, muy famoso. ¿Qué era? Exactamente. ¿Cómo? Arturo, muy bien. ¿Y saben a qué país pertenece la leyenda del rey Arturo y de La Espada en la Piedra? No, no se acuerdan a qué país. No, solo que todo era muy medieval. Bueno, pues esa es una de las leyendas más emblemáticas de Inglaterra. Y de hecho, esos episodios, exactamente, Jazminera, es de Inglaterra. Esas leyendas, esas tradiciones, también fundamentan incluso la existencia de una nación. O sea, nos remite a un pasado mítica. O sea, nos remite a un pasado mítico, por así decirlo, o legendario, que da una razón de ser a lo que ese grupo es en el presente. Entonces, esas son las primeras maneras de entender lo que más adelante sería la historia. Por supuesto que tanto las tradiciones orales como las leyendas y el folclor, pues no están filtradas por todos estos métodos de autenticidad y veracidad que vimos en la clase anterior. Para quien no pudo asistir, pues les invito a que chequen lo que es mi canal de YouTube, en donde está la segunda clase de Aprendiendo Historia desde Cero. En su caso es una en diciembre. No se me vayan a confundir. Porque además cada grupo como que me responde diferente, entonces a veces toco otros temas. Así es que sigan en su lista de reproducción. Aunque bueno, pueden ir de chismosos a ver cómo doy clase con otros colectivos. ¿Sale? Pero bueno, en este caso, en la antigüedad, en la edad media, pues no teníamos esos criterios de veracidad. De hecho, casi no importaba. Mientras el discurso hiciera que nosotros a través del pasado nos estuviéramos conjuntados y explicara nuestra identidad, pues hombre. Sea mito, sea leyenda, sea folclor, sean los cuentos de los abuelos, eso funcionaba. Entonces, pues asistimos a explicaciones fantásticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Dios, los dioses o algún dios, se le ocurrió que tal pueblo iba a gobernarlos a todos, iba a ser el mandamás. Y pues funcionaba. ¿Sale? Entonces, a lo largo de la historia, pues han habido diferentes formas con diferentes objetivos de cómo hablar acerca de lo que ha ocurrido con las comunidades a través de su desarrollo. O sea, que no es lo mismo, por ejemplo, entender lo que nosotros conocemos como historia en la antigüedad, con Grecia y Roma, que durante la Edad Media, o en el Renacimiento, o incluso en la Ilustración. Tiene diferentes directrices, tiene diferentes sentidos. Acuérdense de las funciones. Ahí les invito a que retomen la lectura de Carlos Pereira de este libro muy bonito que se llama Historia para qué. En esos ensayitos ayudan a explicar cómo a lo largo del tiempo ha sido ocupada la historia. Y por supuesto que hay una multitud de versiones e interpretaciones. Entonces, eso para el historiador, pues es un tremendo reto. Así es que dentro de la formación que nosotros tenemos en la carrera, se nos enseña esta palabrita, historiografía. Cuando hablamos de historiografía, ¿a qué creen que haga referencia? ¿De qué, perdón? Historiografía. Cuando ustedes escuchan ese término, que presuntamente pudiera aparecer en su examen de admisión, o apareció, según en el caso de Ilse, ya me contarás qué hubo en Historia. ¿Qué se les ocurre? ¿Es el estudio de la historia? ¿Es el estudio bibliográfico? Ajá. Sí, por ahí va. Muy bien. Básicamente, lo que la historiografía va a pretender hacer es estudiar cómo se ha dado a lo largo del tiempo el registro de los acontecimientos de las sociedades. Y esto va desde quién lo escribió, en qué momento lo escribió, para quién lo escribió, qué objetivos tenía el relatar de ese modo el acontecimiento y para qué público. Voy a darles un caso muy emblemático. La conquista de México-Tenochtitlán, que es uno de los eventos más conocidos que hay, que hasta la fecha genera muchas polémicas. Y bueno, hasta tenemos estos episodios medio dramáticos nacionalistas en donde nuestro querido presidente le exige a los españoles una disculpa por nuestra conquista. Que hasta cierto punto no está tan mal la exigencia, pero es demasiado ambiguo en relación a lo que estamos viviendo. Muy chusca. Tampoco no es que le echen chusquemas a los tacos. Bueno, ya que tenemos ubicado esto en la conquista, pues no es lo mismo cómo escribe ese evento una persona que jamás estuvo ahí y que todo lo escuchó a partir de chismes de gente que sí vivió la experiencia, por ejemplo, Hernán Cortés. Y me estoy refiriendo a un cronista muy, muy famoso llamado López de Gómara, que Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado que participó en las campañas militares, que arriesgó su vida, en fin. Y lo podríamos contrastar con Chimalpáin, que es un cronista indígena que habla del mismo episodio. O sea, son tres autores contemporáneos, más o menos, pero que por diversas cuestiones, aunque hablen del mismo tema, y en el caso de Gómara y Bernal Díaz del Castillo, aunque sean del mismo bando, por así decirlo, sus interpretaciones van a ser diferentes. Entonces, la historiografía nos va a llevar a entender las particularidades de esas interpretaciones. Decretar en dónde es ficción, por ejemplo, en dónde sí está solventado en referencias más firmes, en dónde él se busca convencer a los lectores. Es una operación muy, muy interesante. Es como citar a un examen esta versión de la historia. Recuerden que nosotros, los que nos dedicamos a este negocio, así como también le hacen los profesores, pues no se conforman con la primera versión. Tenemos que hacer una crítica. Ya, caray. Digo, no lo tomen a personal, no es para poner un ejemplo en épocas de COVID. Yo estoy dando clase y resulta que tengo un grupo de 30 agentes, pero de esas 30 solamente se conectan 10. Y el profe, bien preocupado, le pregunta a los otros 20, oigan, ¿por qué no asistieron? Ya llevan quién sabe cuántas sesiones y tal, 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 tal. No, es que no tengo internet o me falla mucho, la fregada y ya saben, ¿no? Cosas que desafortunadamente sí suceden. Entonces, el profesor, pues, si no es ingenuo, si no tiene esa plena confianza en ustedes, pues va a empezar como que a decir, ay, todo el tiempo, si te veo en línea, y además te tengo en Facebook y veo 20.000 publicaciones tuyas en Facebook. Entonces, sí se me hace raro que teniendo esa falla técnica, tú puedas seguir ocupando esa red social. Digo, entiendo que el Zoom y el Facebook no te exigen los mismos datos, eso es evidente, pero si tú dices que la bronca es tu internet, entonces sí me parece dudoso el hecho de que me digas que te está fallando el sistema, cuando, digo, es un caso hipotético, no quiere decir que aquí esté dando pedradas con hombro, por supuesto que no. Es para que ustedes vean lo que de alguna forma involucra la historiografía. ¿Sale? Entonces, algo así nosotros hacemos los historiadores. Reitero, a veces las fuentes nos quieren agarrar el pelo de tontos, por así decirlo, y por ende la historiografía es uno de estos recursos metodológicos que nos salva. Además que nos ayudan a comprender mejor el tema, porque reitero, nosotros somos como Sherrod Holmes, al entender que fue un soldado que está escribiendo para el rey esta crónica de la conquista, pues yo ya voy entendiendo el porqué. Y entonces eso me permite saber los límites de lo que yo puedo aprovechar en cuanto a su información. Además, si yo entiendo en qué momento está escribiendo, por supuesto que también llego a tener una visión más amplia de cómo ellos están interpretando y dándole sentido a su realidad. Y me salgo de algo muy importante, evitar darle un sentido de mi época a ese documento y tampoco no interpretarlo de forma literal. O sea que si, por ejemplo, en Bernal Díaz del Castillo veo un fragmento de un libro en donde me dice, no, y los aztecas tenían esquitas monumentales. Y yo considero que Bernal vivía en una época en la que no distaba mucho, que en la que todavía los árabes estaban en España. Y yo comprendo que para Bernal, que jamás había visto un jodido templo azteca, esa edificación se asemejaba a la mezquita, porque esa era la manera en cómo ellos explicaban lo que era lo exótico, lo diferente, a partir de las referencias y de la experiencia que les dio, sus combates que hacía no mucho tiempo habían tenido contra los musulmanes. Entonces ahí yo ya estoy entendiendo en ese lenguaje que mezquita, en realidad está haciendo referencia a un templo azteca. Y entonces yo soy más preciso a la hora de abordar y de explicar el tema en cuestión o de ocupar la fuente, ¿sale? Que bueno, con sus diferencias y sus distancias, creo que eso es algo que podemos aplicar en la actualidad, en nuestra vida cotidiana, desde que nos cuentan un chismajo ahí muy interesante, hasta, bueno, ahora que esto está en boga, el rollo del coronavirus. ¿Sale? Es parte. La historiografía nos ayuda a hacer esta crítica que distingue mucho a la historia. ¿Sale? Ahora, también es muy importante, ya cuando abordamos el tema de trabajos académicos, que entendamos las referencias teóricas de cómo alguien está explicando un proceso histórico. Porque no es lo mismo agarrarla, y es ahorita lo que vamos a ver más adelante, desde una postura en la que se implica que la historia está ligada solamente a los acontecimientos políticos, y que entonces todos los documentos que hablen de documentos políticos son fuentes fiables y lo demás a la goma, que una corriente historiográfica en donde implica o asume que el hombre no solamente se entiende desde lo político, sino desde lo cultural, desde lo social y desde lo económico. O sea, son dos textos de historia válidos, aparentemente rigurosos, pero la perspectiva va a cambiar. Y la historiografía me lleva a entender bien eso. Así es que con esto le damos jaque mate a este mito que nos dicen de que la historia tiene que tener una verdad general o absoluta. O, ay, es que nos engañaron. No, 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 lo que pasa es que el Estado ocupa un enfoque teórico específico para explicar la historia de tal manera que lo legitime, y que nosotros aprendamos una idea concreta de lo que es México. Lo cual, pues bueno, si hablamos del aprendizaje de historia, no solamente se responde a eso, sino a elementos mucho más amplios y complejos como los que vimos en la sesión anterior. ¿Sale? Entonces, ahí está. ¿Dudas hasta aquí? No, todo correcto, no estén enredados. Bien, por favor, échenme la mano con exponer su perspectiva, sus puntos de vista, para que yo pueda ser más preciso con mis explicaciones. Ahora sí que aquí, como que el silencio no conviene, no los voy a regañar, no me los voy a comer vivos. Es más, de ser posible, voy a aparecer como este monstruo ciego. Me gustaría escucharlos por medio de su voz, ya que no los puedo ver. Si no, no se preocupen, leyéndolos también, pero hagan actos de presencia, ¿sale? Para que yo pueda tener referencias de que estamos bien. Bueno, ya que no hay problema con esto, nos vamos al siguiente tema, que es el de corrientes historiográficas. ¿Qué es un concepto muy sencillo? Cuando hablamos de corrientes historiográficas, estamos haciendo referencia a todos estos enfoques teóricos que han contribuido al desarrollo de la historia como disciplina. O sea, que han aportado elementos metodológicos, reflexiones filosóficas en torno a qué es la historia, qué es lo que integra un proceso histórico, cuáles son los elementos que sustentan el conocimiento histórico, cuál es la concepción del tiempo, y una de las cosas más importantes, ¿para qué sirve la historia? Y vamos a ver que a lo largo del tiempo también es muy importante comprender el contexto histórico en el que se desarrollan estas tradiciones, pues va a haber una visión específica. ¿Vale? Ahora. La historia como ciencia va a nacer a partir de una serie de necesidades concretas. Es decir, si bien hay una relación entre el hombre con el pasado que data de mucho, mucho tiempo, que se ha manifestado de un sinnúmero de formas, la ciencia como disciplina, la historia, perdón, como disciplina, pues va a tener una vida realmente joven. Les digo, no más de 200 o 150 años. Si lo comparamos, por ejemplo, con las matemáticas o con la astronomía o la física, que son ciencias que datan de más tiempo. Y además la historia va a surgir en un contexto histórico muy específico. Reitero, la historia como disciplina. O sea, no crean que era como de ¡Ah, hoy tengo hueva! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, mira! Tumbaron la... la bastilla. Voy a hacer una historia sobre esto. Digo, el asombro es importante, pero responde a una serie de particularidades concretas que exigen que la historia se forme como disciplina. ¿Sale? No es nada más para matar el tiempo o sentirse muy mamones. Ahora, ese contexto, nos vamos a lo que es el siglo XVIII, bueno, principios del siglo... finales del siglo XVIII, principios del XIX. Es un periodo de muchos cambios en donde vamos a ver nuevas formas de organización social, una nueva concepción del mundo, bueno, no tan nueva, pero sí mucho más radical, que se da a través de la razón. Principios como, por ejemplo, la religión van en retirada, ya no son tan influyentes como antaño. Estamos viendo también nuevos modos de organizarse políticamente. Hablamos de república, de federalismo. También es un periodo en el que un montón de países están empezando a ser independientes. Y una de las necesidades es conjuntar a la sociedad a través de una idea en común. ¿Y qué creen? Ahí la historia va a jugar un rol importante. ¿Sale? Entonces, esas necesidades, el nacionalismo, Europa está comenzando a explorar el interior de África, de Asia, y eso le lleva a tener una interacción con culturas más antiguas. Entonces, también se buscaba la necesidad de justificar por qué Europa era más chingona que otras comunidades. Y ahí nos vamos a la historia, pero ya no en términos, digamos, amateurs, en donde, ah, me aviento la crónica, la narro y hasta ahí. No, sino van a surgir otras preguntas que van a hacer que el conocimiento histórico sea mucho más amplio. Ahora, entre los antecedentes, para que vean que esto no sale de la noche a la mañana, tenemos el desarrollo de las ciencias naturales. Esto es bien importante porque en esta primera etapa de formación de la historia como ciencia, vamos a ver que le van a querer copiar, digamos, la estructura y el método a las ciencias naturales. O sea, que se pensaba en un primer momento que los hechos históricos podían dar pie a una ley general como las que tenemos en biología, que debemos de estar sujetos a una rigurosidad, a que en realidad debe de haber un rigor y digamos que las emociones no impregnan el conocimiento que se genera. En fin, todo eso es lo que nos influye en las ciencias exactas. Luego tenemos los aportes filosóficos de la ilustración. Como vamos a ver el día miércoles, la ilustración pues va a ser un referente importantísimo para darle una visión muy radical del mundo que antes no había. O que si estaba, estaba ahí toda tímida, sin manifestarse. Luego tenemos el impacto político y social de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Tanto la revolución francesa como la independencia de los Estados Unidos y otros eventos parecidos van a dar pie a nuevas formas de organización social, de organización política, el capitalismo como modo de producción, es decir, el modelo económico imperante también va a cambiar y todo eso va a surgir una serie de problemas. ¿Sale? Y por último, algo que va a generar también que la historia aquí se constituya es la conformación de los estados modernos, que eso es algo que vamos a ver en un par de clases más. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto, Jocelyn. Muy bien. ¿Los demás? Las demás, perdón, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, profe? Solo una cosa, ¿cree que se puede acercar más el micrófono? Es que yo no lo escucho bien. Ah, ok. No sé si ahorita ya se me escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor. Ah, perfecto. De nada. ¿Verdad? Bueno. Ah, claro. Claro, claro. Esta es la que me decías, ¿verdad, Belisa? ¿Verdad? Sí, esa. Ok. Adísanme cuando estén listas para pasarles la siguiente. ¿Sale? Bueno, gracias. Ok. Ahora, la primera corriente historiográfica que vamos a ver es el positivismo. Hay que considerar también en qué país se originó esas tradiciones. Y vamos a observar que el positivismo pues va a ser una escuela teórica que va a surgir en Francia a mediados del siglo XIX. Estamos en plena revolución industrial. Su principal impulsor va a ser Augusto Comte. Las particularidades que tiene el positivismo es impulsar un objetivismo radical, es decir, que solamente se puede estudiar desde la historia aquellos acontecimientos o hechos que tengan una referencia objetiva, es decir, una fuente documental y escrita. y la mayoría de los materiales de esa naturaleza van a ser nada más y nada menos que los documentos que hablen sobre batallas, sobre figuras de reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que va a privarse va a ser la historia política. y es una historia muy erudita, muy pesada, demasiado minuciosa, porque se pensaba que ese tema realmente era lo que constituía la historia, que de hecho es ese punto de vista pues prevalece en la actualidad, sobre todo a nivel básico. Cuéntenme, chicas, cómo les enseñaron historia antes de que llegaran a mis manos. cuáles eran los temas que más prevalecían en sus clases. Aquí quiero escuchar un poco el recuento de los años. ¿Qué me quiere decir? Su experiencia. ¿Cuáles son los temas que más les preguntaba? Política y guerra, resúmenes, exposiciones que no servían. Pláticas. Sí, pero ¿qué era lo que por ejemplo en el caso de Jazmín venía en la guía sobre qué pláticas, sobre qué temas eran las pláticas a las que fuiste de visa? Bueno, Lucia ahí expuso eso. Adelante, Belisa. Pues, mis maestros me decían así. Bueno, no de lo pláticas así, así como de la guerra, no sé, de los pasteles o la independencia de México y así, poco, pues, ah, ok, sí, básicamente con eso. ¿Sale? O sea, que de alguna forma, lo que ustedes dieron a nivel básico, pues, era una perspectiva histórica que todavía estaba influida en el positivismo. entonces, si ustedes recuerdan las clases y bueno, eso es algo que desafortunadamente no nos vamos a escapar en este curso, es que la historia va a tener una perspectiva un tanto progresista y evolutiva. O sea, vamos desde el México prehispánico, que aparentemente es lo más básico, un poco tomando como referencia el caso de nuestro país, hasta el México neoliberal, en donde en algunas interpretaciones, nos dan a entender que México ya está en una situación mucho más interesante, ¿no? Por lo menos yo recuerdo que mis libros de historia de la primaria y un poco de la secundaria van a tener esa narrativa. ¿Ok? La otra cuestión que también va a ser muy representativa de esto es que el positivismo va a plantear que la realidad social puede estar controlada por leyes, o sea, como si los fenómenos sociales fueran lo mismo que los fenómenos naturales. y ya hemos visto que el ser humano pues como que es más dinámico y es un relajo más amplio que la naturaleza. ¿Sabes? Pero bueno, en esta primera corriente historiográfica la cosa sí se está dando y pues así va a estar. Entonces algo también muy importante es el hecho de que de que cada pueblo pasaba por diferentes estadios a lo largo de su desarrollo. Es decir, estadios como etapas muy concretas. ¿Sale? Y aquí tenemos el positivismo. Este es su fundador, Augusto Conte, tiene cara de pocos amigos, la verdad. Y esos son los estadios que planteaba su teoría. El primer estadio más básico es el teológico o ficticio, en el cual no había una razón como tal, sino todo se explicaba a través de los mitos y de la religión. Luego tenemos el metafísico abstracto o también conocido como clásico, en donde se comienzan a dar las primeras interpretaciones racionales que van a ligar los hechos con las ideas. Es decir, aquí vamos a hablar de la abstracción y en el caso de el positivismo lo va a plantear en con Grecia y Roma. Ese va a ser como el antecedente. Y el último estadio que él decía era el científico positivista, en el cual la ciencia era la única vía para entender la realidad. O sea, que ahí era medio radical el señor. De hecho, él quería que hubiera como un gobierno positivista, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí estaba tan bufo que decía, no, no, los científicos somos que debían de gobernar el mundo. ya cuando estaba medio viejito. De hecho, él se esprende la palabra tecnócrata que hace referencia a que el especialista de cada área de conocimiento debía de tomar el rol específico de su especialidad, veía la redundancia, en el gobierno. O sea, que si estamos hablando de economía, pues que sea un economista. Si estamos hablando de salud, un médico, que no está mal, pero la bronca con el tecnócrata, o con los tecnócratas, perdón, es que no tienen la referencia de otros fenómenos. Adelante, Sandy. Entonces, profe, ¿cómo puedo identificar o cómo me puedo acordar del positivismo? No sé si me llegué a entender. Claro, pues como una postura teórica que todo lo maneja en términos de que únicamente se estudia lo concreto. Hablando de lo concreto, aquello que veo, que escucho y que razono. O sea, que tenga una manifestación palpable en la vida real. Por eso este señor alude mucho a la objetividad. Es una corriente de pensamiento que va a intentar separar las emociones y que plantea que los fenómenos sociales están sujetos a leyes generales. Como si aquí, por ejemplo, la historia o la sociología fueran campos parecidos a la física. No sé si me di a entender. Sí. Ya como dirían en mi barrio, son los cuadrados. ¿Sale? Profe, también utilizaba el método científico como un como para comprobar las cosas. Creo que decía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo llevaban a unas circunstancias radicales. O sea, les digo, por ejemplo, aquí cuando apenas la historia va comenzando, digamos que ellos, bueno, los positivistas decían que las únicas referencias con las cuales la historia va a tener fundamentos a través de los documentos escritos. o sea, y eso los oficiales. O sea, que si estamos hablando de cartas, por ejemplo, diarios, pues no, tenía que tener un, tenía que haber una sospecha, ¿no? Porque lo que ahí se decía no se manifestaba la objetividad, sino era como que muy emocional. Y si es emocional, quiere decir que pudieran ahí haber mentiras. Por lo tanto, los diarios, las cartas, eran hasta cierto punto documentos de desconfianza, no eran fuentes viables. Ya no hablemos, por ejemplo, de otras referencias como el arte mismo, la arquitectura. Los positivistas dirían, no, 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 solamente lo que cuenta es el documento político. Y, además, planteaban que la historia únicamente se explicaba por acontecimientos. Lo cual hace que muchos temas que ahora se explican desde la historia queden fuera. Por ejemplo, bajo este paradigma, olvídense de estudiar el erotismo. Olvídense de estudiar los miedos, la niñez, la infancia, el gusto, la comida. O sea, que haya estudios históricos referente a estos tópicos, en serio, son bastante buenos. Pero, este wey diría, no, 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 eso es muy subjetivo, no tiene validez de ser estudiada, la goma. Y, por ello, hablamos del positivismo como una historia que va a plantear también la idea de que, a fuerzas, la historia está marcada por el hecho, incluso, es más importante el hecho que quienes lo protagonizan, y va a plantear una historia en términos individuales. Es decir, que la historia solamente va a ser protagonizada por aquellas figuras extraordinarias. Cuando, si lo llevamos a colación en la sesión pasada y antepasada, pues son las colectividades, es decir, el hombre en conjunto quién es el verdadero protagonista de la historia. pero bueno, aquí todavía no se descubre. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Está interesante, está interesante lo que hizo este locochón. perfecto. Ahora, la siguiente correntista. O sea, que ellos estudian más científico como los hechos y todo. Ajá. Eso y, por ejemplo, hay como... Sí, de hecho, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Ahora, cuando hablamos de historicismo, estamos hablando de una corriente historiográfica que no va a estar tan de acuerdo en algunas cosas con el positivismo. Va a surgir en Prusia a mediados del siglo XIX y va a plantear que la historia no es tan lineal como lo presentaba Comte. Tampoco no quiere decir que estemos tendientes hacia el progreso. Ahora, el historicismo dentro de las características que vamos a ver va a ser que la historia la va a plantear como algo exclusivamente humano. Ya dejemos de hablar en términos de Dios, en términos de que la fortuna es la inspiración para que se dé la historia. Dejemos de hablar de situaciones metafísicas. la historia es algo humano. Aquí, de hecho, con el historicismo es que la ciencia, la historia va a nacer como ciencia. Ahora, algo también muy importante que a veces llega a costar trabajo incluso en la actualidad es el hecho de observar de que los hechos del pasado no se repiten. ¿Sale? Ahora, no se repiten porque cada suceso está en un contexto específico, o sea, tiene un tiempo y tiene un espacio definidos. Esto nos lleva a ver que la historia es una herramienta útil para comprender la naturaleza de la sociedad. También, algo muy importante que a veces se nos olvida a la hora de hablar de historia es entender a los acontecimientos en función del momento en que ocurrieron. ¿Sale? O sea, que por ejemplo, como les decía en las sesiones anteriores, yo no puedo juzgar un sacrificio humano con los criterios y los valores de mi temporalidad. Tengo que entender por qué los aztecas sacrificaban de esa manera y bajo qué circunstancias. ¿Cuál era el sentido de esa acción? ¿Sale? Aunque eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con los sacrificios humanos. Y lo mismo les puedo decir con cualquier ejemplo que se les ocurra. Ahora, también la historia aquí va a tener la función de determinar las leyes que rigen el desarrollo de una sociedad. ahí es parecido a lo que va a plantear el positivismo. ¿Sale? Y la idea del tiempo bueno, los representantes va a ser Leopoldo Von Rank quien va a estar muy enfocado en lo que es el rollo de las fuentes y la objetividad de analizar esas fuentes que era algo que les decía que estaba sucediendo pero también va a estar encargado de desarrollar historias nacionales. Otro tanto va a ser Barthold George Niembur perdón, en alemán es bastante ñero quien va a trabajar en el día de bueno, no todas las fuentes son confiables y vamos a tener que separar la piedrita del arroz. Y va a haber un inglés que va a ser Thomas Buklet que va a ser de los primeros en reconocer que el espacio es importante y va a determinar el desarrollo de varias sociedades. ¿Sale? Otros que también van a cobrar fama va a ser Guillermo Von Humboldt que es el hermano de Alexander. Este señor por ejemplo se va a dedicar junto con Von Rank a hacer historias nacionales porque en esos momentos Alemania se está unificando entra por ahí un italiano llamado Benedetto Croce en fin son bastantes. Para el caso de México tenemos un señor que se llama Silvio Zavala que por cierto fue un historiador que vivió como 102 años. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. ¿Qué hizo Benedetto Croce? Benedetto Croce va a ser un historiador italiano que se ha dedicado a hacer una historia nacional de Italia con la finalidad de impulsar este proceso de unificación que está viviendo el país? Bueno, gracias. De nada. También por ahí está un señor que se ha pedido a Covingood que de hecho él va a realizar un trabajo uno de los primeros trabajos de diferenciar entre las diferentes corrientes históricas que hay. Ok, ok. Yo tengo una duda. Perfecto, Belice, dime. ¿Por qué en el positivismo hay más, digo, hay pocos representantes que nada más es Augusto Conte y en el historicismo hay más? Ah, no son los únicos, ¿eh? Yo agarré los más representativos. En el caso del positivismo pues tienes a un inglés que se llama Herbert Spencer que también fue importante. Algunos agarran a un sociólogo alemán llamado Emil Durkheim, ah, no, era austriaco, Durkheim, en que otros los ponen ya en el, en otra corriente y positivistas bueno, para el caso de México está Justo Sierra y Vicente Riva Palacios. Léanse México, no, Léanse Evolución Política y Social de México es un buen ejemplo del positivismo que se desarrolló en nuestro país y México a través de los siglos. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? No. ¿No? No. Ok. Bien, ahora vamos con la siguiente corriente que va a ser, bueno, el materialismo histórico pero aquí tienen el ejemplo de cómo ellos dividían el tiempo y si se dan cuenta de esa opción de la invención de la escritura, los cambios que marcan un antes y un después son de corto político. Ahora, esto en realidad es historicista pero la línea del tiempo de historia universal la llegan a poner como positivista. ¿Sale? Sí. Ahí para que también no se me confunda. Salí, ¿vale? ¿Vale? Ahora, si se dan cuenta este rollo de la historia pues es muy hasta cierto punto corto, muy reducido. El ser humano se compone de más cosas y esas son las primeras críticas que se le van a hacer sobre todo al positivismo y uno de los primeros lances que se van a ir con todo va a ser el materialismo histórico. Esta es muy famosa. ¿Alguien la conoce? Seguro la vieron o la están viendo en la prepa. Sí, en economía. Bueno, yo la vi en economía. En economía, sí, de hecho, Marx es economista más no poder. ¿Quién más? Yo la vi en ciencias sociales. En introducción a ciencias sociales, muy bien. ¿Y qué les explicaron que era el materialismo histórico? Bueno, a mí me explicaron que era una lucha entre clases sociales. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Una lucha entre clases. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, va a ser una corriente historiográfica o de pensamiento que va a sostener que la historia no solo, no parte enteramente desde lo político, sino que hay otros elementos que realmente son los que definen el devenir de la sociedad. Y Marx es materialista, o sea, él piensa, su filosofía trata de apegarse a lo que es la realidad. Por eso es material. No quiere decir que sea un consumista o que busque las joyas o los anillos, no, nada de eso. Y al ser materialista, Marx lo que va a reconocer es que la relación del ser humano con su entorno para satisfacer sus necesidades básicas, sus necesidades materiales que son vestidos, sustento, comida, casa, trabajo, etcétera, son los que van a ir definiendo la organización política, social y económica. Y por ende, la historia va a ir en esa línea. Ahora, entre las características que tiene el materialismo histórico están que la historia no es algo progresivo, como lo decían los costumistas, no, sino que la historia va a comportarse a través de una serie de conflictos que van a dar pie a un modo de producción. un modo de producción es la manera en cómo una sociedad se va a organizar para originar la riqueza y distribuirla. ¿Sale? Ahora, esos conflictos que se van a dar entre varios grupos se va a llamar lucha de clases. La idea de aventarme a estudiar historia va a tener por objetivo tener un análisis estructural de la realidad. O sea, no solamente verla desde un solo ámbito, sino desde una cuestión integral. Porque Marx, y aquí está un poquito influido por la ilustración, piensa que el conocimiento puede transformar nuestro contexto, nos puede llevar a una situación más favorable. Así es que el conocimiento, a diferencia del positivismo, del histericismo, no solamente es para sacar diez y presentar congresos o escribir libros que nadie va a leer o mamonearme, lo que ustedes quieran. No, sino que si yo me pongo a estudiar historia es porque eso va a beneficiar a mi persona y a mi colectivo. Me puede llevar a una mejor situación. ¿Sale? Esto implica que la historia no solamente está basada en hechos, sino que es un proceso y por lo tanto es un proceso abierto. Es decir, que no sabemos qué va a haber en el futuro. Pero eso no implica que no podamos observar tendencias. Es decir, ¿qué podría suceder a partir de lo que se está viviendo ahora? Y lo de ahora se explica a partir de lo que ha sido. ¿Sale? Y de esa manera el materialismo histórico se va a alejar del progreso y del determinismo que había manejado el positivismo. ¿Sale? Porque no es cierto que todos vayamos hacia el progreso. Y aquí perdón por sonar medio grinch, pero pensemos en nuestro caso, ¿no? O sea, nosotros o por lo menos yo que vengo de un grupo social que tiene una economía digamos vulnerable, es decir, que le alcanza para el internet, para la comida o una renta y hasta ahí, pues no va a ser lo mismo, no voy a tener las mismas oportunidades que los hijos o los nietos de Carlos Slim. ¿Sale? Es y como yo pues le puedo apostar que el 99% de la población, ahora con esto de que el agua dulce ya se está cotizando en la bolsa de valores, solamente aquellos que van a tener dinero van a poder disfrutar de este servicio básico y los que no, como ya está empezando a ocurrir, pues se mueren de sed. Así es que ahí tienen otra explicación por qué ahora enfrentando circunstancias como la pandemia resultan tan difíciles, porque la mayoría no tiene lo necesario para subsistir, mientras que una minoría vive en el derroche y en eterna fiesta y sustenta su ámbito de superioridad a partir del esfuerzo, a partir de es que yo me lo gané. Y el materialismo histórico, por ejemplo, desde esta perspectiva dice, wow, espérate, carnal, no, 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 no es cierto que tú te lo ganaste. y ya comienza a develar a través de la historia todos estos mecanismos de injusticia que hace que muchos sean explotados, trabajen bastante tiempo y ganen ni siquiera lo necesario y además tengamos un chorro de necesidades emocionales. Y por otra parte está una minoría que se come todos los recursos que hay en el mundo y que piensan que se puede estar en una situación mejor y que para fundamentar estas relaciones tan inequitativas se fundamentan en una ideología del esfuerzo, del mérito, cuando reitero, no, no todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? O sea que ellos dicen, es que este es un ejemplo como también pasó aquí en México con el porfiriato, ¿no? Ajá. Porque creo que Porfirio Díaz tenía un idealismo de positivismo, algo así, como él decía, orden y progreso, pero nada más había orden, pero no progreso para la clase obrera. Exacto, y no nada más para los obreros, sino también para los campesinos, para para el sector mayoritario de la población. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que plantea el historicismo, el positivismo, que la historia se explica desde lo individual, Marx, el primero que decir, no, espérate, hermano, o sea, no, la historia no se mueve a través de la acción de hombres extraordinarios, sino es a través de los colectivos y sus intereses de clase. Y eso va a dar pie a otra corriente historiográfica bien interesante, que bueno, desafortunadamente no lo pone en el temario, pero que si quieren, en algún momento dado, lo platicamos, la historia social inglesa. Marx también es de los primeros en decir, güey, no, nada más vamos a tener que hablar de la élite. Y por ejemplo, la historia social inglesa se va a distinguir por estudiar a aquellas colectividades que solamente aparecen en los libros de historia como si fueran números, como si fueran seguidores, pero que no tienen nombre, voz ni voto. O sea, campesinos, obreros, niños, jóvenes, y en común con el materialismo histórico, plantean que la historia, que fíjense qué importante es esto, no es un transitar pacífico a lo largo del tiempo o que son conflictos por ahí aislados, no. El materialismo histórico y la historia social inglesa lo que plantean es que, güey, a cada rato nos estamos agarrando el chongo y no en un sentido negativo, sino que esas rupturas, esas disidencias en donde la gente que no tiene nada llega a moverse para transformar sus condiciones de vida, son los que realmente generan los cambios que llevan a que la historia se mueva. No es la buena voluntad de un hombre superpoderoso o no es de la noche a la mañana. No, 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 no. Son las colectividades. Entonces, la historia tiene que estudiar ya no desde lo individual, sino desde lo social. Aquí es en donde, a mi gusto, la historia realmente se vuelve una ciencia social. Porque además no es lo mismo los intereses que tienen, por ejemplo, los empresarios, que a mi gusto son uno de los responsables de que el país esté en la calle de la amargura y con esto no me refiero al Pepe y Toño, sino a los empresarios que piensan que una vida no tiene ningún tipo de significado a nosotros. Lo que hace, por ejemplo, que en la actualidad los cambios sean más difíciles son las ideas. Las ideas de alguna manera nos dividen demasiado, fragmentan los movimientos sociales y peor aún, hay una serie de mecanismos que vienen desde la cultura que hace que rompamos con este interés de clase y asumemos roles y aspiremos incluso a ideales que no nos corresponden y todos estos elementos culturales que son de adoctrinamiento van con la idea de mantener el estatus quo. Y puedo citar un montón de ejemplos. Entonces, la historia para citar un caso sirve para ver de qué manera se está dando esa dominación desde lo cultural y romperlo. Y esa dominación por supuesto que tiene un impacto, que tiene un telón político, un telón y sobre todo económico. O sea, no es de a gratis que por ejemplo ahora se nos diga es que tienes que ser feliz, es que tienes que pensar por ti mismo, sacar la garra, deja de quejarte, esfuérzate dos veces y toda esta periplada que incluso ya se impregna en el ámbito empresarial está muy en boga y en el educativo pues está comenzando a adoptar sin ningún tipo de matiz. Está ocupando malamente la idea de la resiliencia. Y por ejemplo, todos estos discursos que suenan muy positivos tienen un fin muy siniestro que es, bueno, de hecho son dos tines muy siniestros. Primera, no te pongas a pensar que el problema es de la estructura, el problema eres tú porque no te esfuerzas, porque no tienes mentalidad de tiburón y bla, 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 bla. Y segunda, al momento de interiorizar esas problemáticas va a impedir que tú te articules con otros partes para manifestar tu descontento y de este modo tener la posibilidad de cambiar las cosas. ¿Sale? Entonces, ahí, por ejemplo, cambiando de chip, pues vemos que la historia va a tener otras herramientas. Si nos vamos a educación básica, la enseñanza de la historia como ahorita se está aplicando, en primera hace que este conocimiento no tenga ningún tipo de sentido. ¿Para qué chingados me voy a aprender el nombre de personajes, el nombre de años y de cosas con los cuales yo no reconozco que tenga una conexión? Segunda, ¿para qué me voy a, voy a perder el tiempo literal en estudiar guerras, revoluciones, si las cosas no van a cambiar? Porque por lo que mencionan, yo no tengo vela en ese entierro, yo no puedo cambiar mi realidad. Necesito ser alguien extraordinario como Madero, como Díaz, como quien ustedes quieran, como el güey que aparece en la serie de Netflix y entonces se cae en el sinsentido y por ende las cosas no cambian. Digamos que no hay un empoderamiento desde la historia, aprovechando que esta palabra está ahorita muy en boga, la forma en cómo se enseña en nivel básico de historia, a pesar de que te metan competencias y ahora te volvemos proyectos, mientras no se incorpore, por ejemplo, el hecho de que la gente ha peleado por sus derechos y que ni modo en algún momento se requiere de un conflicto para que las cosas cambien, pues difícilmente se puede llegar a otros lados. Pero creo yo esa es una de las principales virtudes del materialismo histórico y de otras corrientes teóricas que hacen de la historia un arma de transformación. Yo ya estaba enamorado de esto, pero cuando empecé a ver cómo las ideas de Marx y Engels influían en mi papel como historiador y lo que me exigían como historiador, no solamente esto, sino por ejemplo la historia social inglesa o la que vamos a ver al final de esta sesión, que es la Escuela de los Anales, que alguna vez un alumno me hizo el chiste de que ese enfoque teórico tenía nombre de película porno, pues bueno, ya cada quien lo que tenga en su imaginación, pues me hizo tener una tremenda responsabilidad, ¿sale? Imagínense. Entonces, aquí vemos que el hecho de conocer estos temas me lleva a entender desde dónde me enseñan o aprendo o conozco la historia y cuáles son sus finalidades. ¿Vale? Y ahí le pongo pausa para ver cómo vamos, porque si no me meto yo en esa cuestión y capaz de que los termine agarrando de terapia colectiva sacando mis paranoias, mis traumas como historiador. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Bien, entonces, los demás. Así es que, bueno, los que están todavía en escuela y están teniendo materias como introducción a las ciencias sociales, economía, pues, bueno, esta parte que estamos viendo del curso les va a servir muchísimo. Y a manera de ejemplo, aquí tenemos estas clases sociales que son antagónicas y que a través del conflicto van a cambiar los modos de producción. Por ejemplo, aquí el amo y el esclavo forman parte del modo de producción esclavismo. Cuando hablamos del feudalismo, estamos hablando de dos clases también antagónicas, el señor feudal y el siervo. y en actualidad pues tenemos al burgués con el obrero campesino. Que el hecho de que te ganes 30 mil pesos en una empresa no quiere decir realmente que seas un empresario a no ser que seas los dueños de los medios de producción, es decir, lo que se requiere para generar riqueza si tú no eres dueño de esos canales pues realmente solamente eres un explotado más. Solo que de manera diferente con un aparente mejor calidad de vida pero les puedo apostar que con un montón de enfermedades emocionales y psicológicas cañanas yo tengo un par de tíos que son directores de empresas y sí, los güeyes ganan bien, tienen a sus hijos en la escuela de paga, cumplen con un estatus y tuve el show no les va tan mal ahorita en la pandemia pero pobrecitos están igual de pelones que yo y están más arrugados y en muchas ocasiones no tienen tiempo para su familia no tienen tiempo para descansar es horrible ¿sale? Ahora, el transitar de cada modo de producción que les acabo de comentar se va a dar a través de revoluciones conflictos choques no hay más no hay de otra ahora depende del contexto histórico de qué manera se ve pero debe haber algo radical para que cambie las cosas ahora la siguiente corriente historiográfica que vamos a ver va a ser el estructural funcionalismo esta no va a ser una corriente historiográfica como tal sino va a corresponder a una corriente antropológica no sé por qué la UNAM hace este tipo de mezclas pero en fin sin embargo para la ciencia social eso es muy importante va a ocuparse más en lo que es sociología psicología psicología antropología y va a plantear entre otras cosas que para explicar un fenómeno social no tenemos que ir ni por la clase ni por el individuo lo que va a sugerir el estructural funcionalismo es analizar las problemáticas sociales desde la relación individuo grupo o sea en vez de estudiar al individuo o al grupo al que pertenece debo yo de investigar cuáles son las relaciones entre ellos porque ahí es lo que determina según esta postura el rol que el sujeto va a jugar dentro de su colectivo o sea que va a asumir a la sociedad como si fuera una estructura un edificio nada de aquí va para ingeniería ni arquitectura ni esas cosas del diablo ¿verdad? nada no es cierto ¿no? bueno pues hagan de cuenta yo sé muy poquito de eso es tarde que tengo amigos arquitectos ingeniebros de lo poco que sé estos carnales para poder estudiar la estabilidad de un edificio o ver qué tan sólido es no se van ni por los materiales ni por otros componentes sino que lo que se enfocan es en la relación que tenga la estructura si se embonan todos pedazos de madera bien eso quiere decir que el edificio va a estar fregón ¿sale? y va a durar y va a aguantar temblores ¿sale? entonces algo así lo van a hacer con el estructural funcionalismo ¿va? básicamente lo que ellos plantean es hacer algo más holístico en donde se involucre lo económico pero también lo psicológico lo cultural y la parte social el principal fundador por así decirlo de esta corriente es este señor que está acariciando el changuito Claude Levi Strauss ¿sale? un antropólogo que por cierto vivió como 106 años y también algo rescatable de el estructural funcionalismo es que va a ver a los fenómenos sociales como un proceso es decir con una serie de acontecimientos y de sucesos que tienen una relación así es que también se rompe con esta idea progresiva de lo que son los acontecimientos sociales ¿sale? ¿dudas hasta aquí? No No Nadie de aquí va para ciencias sociales carreras de ciencias sociales antropología economía Yo voy para trabajo social A ver ¿quién me comentó? perdón Es Sandra Ah Sandra bueno pues vete habituando porque lo que es Marx lo que es Conte lo que es este buen señor pues lo vas a ver a lo largo de tu carrera Digamos que el trabajo social es como un affair que tuvo la antropología con la sociología Yo un poquito la economía ¿para qué perdón Jasmine? Para literatura pero estaba viendo el plan de estudio y trayectoria Ok muy bien ¿literatura? Órale ¿en filosofía y letras o piensas estudiarla en agua? ¿o en ambas? En ambas sé en cuál entro Ok Sua o escolarizado Escolarizado Ok Creo que piden como 99 aciertos ya está empezando a ser un poquito cotizada esa carrera Así es que si no tienes Ajá Ay perdón De hecho estaba viendo y estaban pidiendo 93 pero yo lo estaba comentando con mi familia y todo esto Debo de sacar más o menos 105 para no tener problemas Sé que tienes chance de 5 malas Bueno déjala en 100 Sí déjala en 100 Tienes 20 reactivos Sí ¿Cómo puedes estudiar en sistema abierto? No están perdiendo un año Están adquiriendo otra serie de experiencias que los va a llevar a valorar muchísimo su lugar en la universidad y sobre todo aprovecharlo Se los digo porque yo como ustedes también tardé en acabar el bachillerato también estuve un año sin estudiar y en ese año trabajé en varias cosas que no me gustaron y ahí me di cuenta que de donde yo más o menos podía comer y ser feliz al momento de trabajar era como historiador y en la universidad Entonces si por ahí tenía resalios de irresponsabilidad propias de mi adolescencia en ese año se murieron y no es por presumir pero bueno en la universidad estuve todo el tiempo becado disfruté muchísimo estar ahí puede ser que es una de las mejores etapas de mi vida y los cotorreos que no pude hacer en la prepa tuve el chance de vivirlos en la uni y créanme fue fenomenal entonces yo creo que esa valoración la pude hacer gracias a que en ese año digamos aprendí a la mala y eso en ocasiones no lo llega a tener la gente que prácticamente en automático literal si se tomó en serio que su vida era una carrera y van como producción en serie seis de primaria tres de secundaria tres de preparatoria cuatro de carrera uno de que te titulas trabajas y después te casas a veces creo que ese tiempo te ayuda a definir qué es lo que quieres hacer así es que no te sientas mal no perdiste un año y te puedo apostar que te atraes más ímpetu que cuando saliste del bachillerato y andas más aterrizada ahí está entonces no te sientas mal y aguas porque también te lo digo por experiencia esos años perdidos que a veces la familia y la sociedad te anda achacando en algún momento también te llega a desmotivar y hablando de culpas te interiorizas culpas y ahorita están en un proceso en donde no deben de hacer eso tienen que andar 100% pilas y motivados porque siendo honestos pues el concurso si bien no tiene un examen que realmente sea un desafío intelectual sí está cañón por el nivel de competencia así es que eso implica que tienen que tener toda la convicción para poder estudiar ¿sale? y bueno ahí ahí se los ahí se los dejo así es que no se sientan mal porque es al final te detiene te hace dudar y ya no están en momentos de dudar demasiado porque si no no van a alcanzar la meta a la que están aspirando ahí me equivoqué me equivoqué bien después de este pequeño paréntesis pedagógico e intubacional volvemos volvemos con las corrientes historiográficas y nos vamos con la última que es la escuela de los anales va a surgir en Francia va a estar influida por el estructural funcionalismo y también va a ser una reacción contra el positivismo de hecho esta clase podría yo rebautizarla como todos contra el positivismo y entre las cosas que va a remarcar la escuela de los anales es que la historia si es la ciencia de los hombres que estudia que los estudia a través del tiempo no debe de encuadrarse solamente en lo político ni tampoco dividir todo o sea no es empaquetar al hombre al contrario tenemos que entenderlo como un conjunto así como una colectividad entonces eso conlleva a que la historia se vuelva más metiche ya no andamos solamente en rollos políticos sino también incluimos lo económico ya por ahí Marx dio pauta para ello lo social lo cultural las ideas vaya aquí la historia se pone más divertida ahora la escuela de los anales va a tener también por objetivo sacar a la a la disciplina histórica de este esta actitud introvertida que tenía y también muy mamón en el sentido de que la historia no se llevaba con otras ciencias aquí la escuela de los anales lo que le está apostando es que la historia dialogue con otras disciplinas eso va a ayudarla a entender mejor lo que está ocurriendo con el ser humano ¿sale? de este modo pues esos esos nuevos problemas que están apareciendo van a ser más fáciles de entender ¿vale? es un periodo muy bullicioso acaba de terminar la primera guerra mundial eso también deja muchas reflexiones estamos hablando también de de que hay un diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias exactas hay una renovación también desde la filosofía vaya como siempre el contexto está haciendo que se mueve la dispera y eso va a llevar a que la escuela de los anales entiendan la historia como un devenir procesal es decir también se alejan del rollo del acontecimiento uno de los aportes más importantes de la escuela de los anales va a ser la larga duración que es una que es un concepto temporal que va a generar el hecho de que si la historia es procesal entonces tenemos que ver que el devenir humano se puede asumir como estratos como por ejemplo las partes de los suelos de la tierra no sé si me si me debe entender donde la superficie va a corresponder a los cambios inmediatos a esos acontecimientos Fernand Braudel que va a ser el creador de esta periodización le va a llamar eventos de corta duración o coyuntura ahí está mal ese rollo ¿sale? estamos hablando de tiempos de rupturas donde los cambios son visibles y se dan luego si nos vamos al estrato medio son los hechos de mediana duración es decir estas condiciones que va a dar pie a lo que vemos de forma superficial sale al acontecimiento por ejemplo si estamos hablando de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018 la victoria de Andrés Manuel sería la coyuntura el evento de corta duración no lo quiero explicar en el momento quiero ver cuáles fueron las causas que dieron a ello entonces yo amplío mi perspectiva profundizo un poquito más abro mi marco temporal a unos por lo menos 15 años que es cuando la gente comienza a sentirse decepcionada del PAN y del PRI y paralelo a ello Andrés Manuel como figura política comienza a ser muy importante quiero verlo desde un plano más grande está la larga duración la larga duración son los procesos cuyos cambios son apenas perceptibles en este caso el tema de estudio sería el Estado Mexicano sale dudas hasta aquí no todo correcto sí bien entonces las demás ¿cómo vamos? quedo aquí perfecto bueno ahora nada más quedaría mencionarles a los representantes representantes ahí está bueno tenemos a Mark Bloch que está vestido de soldado por cierto y a su mejor amigo Lucien Feb ellos son los fundadores de la Escuela de los Anales para que se percaten que nosotros los historiadores no solamente somos ratones de biblioteca y uno que otro llega a tener una vida muy interesante Mark Bloch peleó en la Primera Guerra Mundial cuando era chavito estudiante historia por ejemplo y ya como profesor pelea en la Segunda Guerra Mundial de hecho lo aprenden lo mandan a un campo de concentración y algunos años después lo fusilan Mark Bloch no sobrevive a la Segunda Guerra Mundial y durante esa estancia en el campo de concentración escribió un libro que se llama Introducción a la Historia que por cierto dejó inconcluso y que su mejor amigo Lucien Feb alcanzó a rescatar para publicarlo es un texto bellísimo que como su nombre lo indica sirve para introducirnos a este rollo de lo que es la historia luego tenemos un cuate que parece pues primo de Cricri la verdad es que si se parece a Cricri yo creo que era la amo de los viejitos de la época Fernand Braudel va a ser el ideólogo por así decirlo de la larga duración y él por ejemplo va a enfatizar la relación de la geografía con la historia de hecho él tiene un libro muy bonito que se llama El mundo del Mediterráneo en tiempos de Felipe II si quieren ver un ejemplo de larga duración leanse ese es un texto que tardó 25 años en hacerlo de hecho son dos volúmenes bueno el güey estaba becado por eso se tardó tanto tiempo y es un texto donde hablaba desde la geografía cómo a qué se dedicaba la gente de España y ya de ahí lo conectaba con Francia a través de las relaciones comerciales que había y luego de ahí se iba a lo político es un libro bellísimo también El mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II pero es de esos textos que parecen Biblias o Don Quijote o sea que sirven más para salvarse de un asalto que para leer que además son de pasta dura él va a representar la segunda generación de la Escuela de los Anales y ellos la primera Plot y Feb la primera luego tenemos a la tercera generación de la Escuela de los Anales hasta parece de los X-Men está corriente por que aquí la distinción va a ser que se centran en la Edad Media pero también van a tener un interés muy importante por las mentalidades y la antropología de hecho a esta etapa de la Escuela de los Anales se le conoce como tercera generación o antropología histórica está bastante bueno los dos son medievalistas por cierto y bueno en la actualidad creo que hasta vamos a entrar ya a una sexta generación de la Escuela de los Anales ya y ando medio perdido le seguí el rastro dudas hasta aquí preguntas comentarios algo que quieran que toquemos bueno para empezar ¿hay dudas? no de este tema no bien las demás Sandy Natalia Beliza Beliza todo bien sí sí entendí ok este tema a veces suele venir en el examen en reactivos de relación de columnas ya sea que relacionen a la corriente con su representante o al representante con alguna propuesta así es que yo les recomiendo que para que sea más efectivo el aprendizaje de este tema agarren el manualito que les dejé y se armen un cuadro comparativo de las corrientes historiográficas eso les va a ayudar a distinguir mejor ya saben una columna es para el nombre la otra para los representantes y una tercera bueno la tercera es para cómo ellos concebían el tiempo histórico que eso es muy importante y la cuarta serían sus contribuciones creo que de esa manera podrían sintetizar mejor no se olviden también del contexto histórico en el que nacen algunas eso conlleva que se documenten un poquito más pero si hacen ese recurso no creo que tenga ningún inconveniente no soy fan de las tareas por eso no lo dejo como tareas porque además entiendo que tienen un montón de cosas que hacer así es que apelando a su autogestión les invito a que la realicen si quieren que revise el material con todo gusto me lo pueden adjuntar y yo ahí checo hay un libro yo tengo una si si Jasmine es que bueno estaba viendo mi guía y no sé si usted va a dar idealismo en filosofía o aquí el idealismo ¿qué guía viene? el de la UNAM ese tema no viene en el temario por eso no lo incluí aquí pero lo puedo tocar un poquito en filosofía y acá tiene como representante a un filósofo que sí es medio complicado de leer y lo dejo aquí en cimita se llama Wilhelm Hegel pero esa no es una corriente historiográfica como tal por eso tampoco la incluí es que la UNAM se contradice mucho con sus temarios que luego llegan a aparecer cosas que no van en lo que les dice las guías eso en cuanto a los reactivos y si ustedes toman otras referencias como Cipros con Amat y ese es el problema con ese tipo de recursos pues hacen lo que quieren y además mal explicados de hecho ahorita en Facebook me han dado aventando un tiro sobre una pregunta que tenía que ver respecto a las fuentes pero para que puedan entender un poquito mejor les dejé una recomendación bibliográfica Sonia Corcuera poses y silencios de la historia este si lo teclean en Google y le ponen PDF se lo pueden descargar yo lo encontré no sé si todavía lo tenga tengo que verlo en mi biblioteca virtual pero ese libro está bien fácil de leer y lo encontré en una página que se llama academia.edu se los pongo en el chat desde ahí se lo pueden descargar creo que solamente tienen que registrarse ¿sale? si ustedes teclean en Facebook en el buscador Voces y Silencios de la Historia y le ponen PDF igual y los va a llevar a un grupo en donde esté colgado el libro está muy fácil de rastrear ese libro lo pueden tener a manera de complemento además del manual ¿ok? y ahí abordan de una manera bien bonita pero precisa lo que es el idealismo alemán ¿sale? ¿algún otra duda o pregunta? no reitero el cuadro no es tarea pero si es una invitación a que lo hagan y a que tengan sus propios recursos de estudio ¿ok? bueno sí profe maestro otra pregunta no no venga venga aparezando ¿qué pacho? este si va a dar la clase de de ay de las culturas romanas y griegas o no me acuerdo cuál era ¿qué te parece si eso lo agendamos la próxima semana ¿te late? estoy pensando que pudiera ser un sábado no sé si te queda ¿va? no sé como a las dos de la tarde este sábado de noche ¿sí? de cualquier manera lo vamos confirmando para que no se me vayan las cabras al monte ¿va? ahí ya ¿este sábado y noche luego? ajá sería creo que sábado 26 ah sí 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 ando bien ese día espero que no no estés con tanta resaca del 24 y del 25 no nada más del 24 el 25 sí no no va a estar bien ok me gustó porque es honesta es honesta ya 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 me comentó que el 24 se va a morir y va a resucitar el 25 como lo dicen las escrituras ah no el 25 vas a estar muerta y el 26 vas a resucitar para la clase no ¿va a dar clases el 25 muestro? no ¿por qué creen que nada más conté 32 sesiones? digo si por mí fuera la dava si por mí fuera la dava para quitarme el aburrido pero como si ahorita en cuestiones normales tengo 25 personas y nada más tengo 8 o 9 participantes ahora imagínate el 25 me voy a dar clases conmigo mismo y pues ya bastante tiempo llevo en darme clases a mí solito como para que para que otro día me ponga a darlas no pero el sábado 26 y nos vemos ¿a poco si asiste Joseline? ¿por qué? que yo ¿ya se asiste? ¿a la del 25? ¿a la del 25? porque yo hice mi programación de 32 sesiones justo porque dije no el 25 y el primero no van a estar entonces ¿para qué le hago al maje? yo si no asistiría la verdad yo si pero en la tarde o sea ya en la tarde porque el recalentado es en la mañana ¿no? y ya no le juguemos al maje porque capaz de que me van a salir a última hora yo voy a estar jugando no creo porque voy a estar voy a estar con la familia yo voy a estar jugando con los juguetes de Santa Claus o sea así no se puede sí no 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 ¿y hasta dónde entonces 25? sí no no hay que moverle además creo que vamos bien en cuanto a tiempos descansen el 25 y el 31 porque además después de esas fechas la UNAM saca convocatoria me parece que el no sé si es el 7 de enero o el 5 es el 6 creo no el 8 el miércoles o sea ya la UNAM sacando convocatoria la cosa ya es oficial y ustedes van a estar seguramente muy pero muy preocupados por el trámite burocrático van a estar como locos entonces sí les invito a que mejor tomen esos dos días de descanso y aprovechando también a que no me falten si bien se graban los videos recuerden que esta parte la convocatoria es el 6 ¿mander? es el 6 la convocatoria el 6 imagínate ya pensé que era el 7 sí el 6 de enero o sea es el miércoles miércoles 6 de enero es su día de reyes sus reyes magos entonces bueno y a partir de ahí la cosa va en serio y quieran o no ustedes sienten la presión bueno en mi caso cuando a mí me tocó no fue así no sé si era porque estaba más bien preocupado por salvar el semestre en mi historia pero yo no sentí esa presión ¿sale? pero pónganse las pilas por favor les invito a que vengan si bien esto va a quedar grabado para la posteridad y quién sabe cuantos bloopers ya me aventé ahorita pues aquí ya se dieron cuenta que mi clase no tiene producción es versión cruda y sin censura asistan para la retroalimentación ¿sale? igual y si por ahí llegan a comentar yo les llego a contestar pero no es lo mismo es importante dentro del proceso de aprendizaje que vengan en la medida de lo posible ya se dieron cuenta que yo intento hacer que las cosas sean accesibles para que ustedes puedan comprender les dejo material de primera calidad entonces no se confíen por el hecho de que es historia traten de ser constantes ¿vale? para que tengan un máximo aprovechamiento de estas clases y ya les dije que el dinero no es pretexto para que se nos senten vemos el modo en cómo nos apoyamos mutuamente ¿ok? así es que si por ahí me salen con que ay es que no puedo venir porque no tengo para los 40 pesos de mi clase aguanta vente luego nos ponemos de acuerdo me das la siguiente semana o igual ya se te la dejo en 20, en 10 o que sea pero vengan si se me hace un poquito descortez que tengo 25 gentes y ni siquiera estoy llegando a la mitad siento que muchos además cuando me contactaron los vi con muchas ganas y con mucho interés entonces sí me quedo con fútbolas ¿no? entonces eso es parte de su compromiso para poder entrar poder estudiar como les iba a comentar y si también ya contactaron a André para matemáticas sean constantes creo que ya se percataron que es una persona que es abierta que intenta hacer las cosas bien entonces ahora sí que tanto él como yo nos gusta que haya público si no no tiene mucho caso y más si el público es quien nos trae el interés ¿sale? entonces ahí se las dejo de tarea sean constantes por favor y nos vemos el día miércoles con Antiguo Régimen e Ilustración para que se vayan leyendo un poquito sobre esos temas hay un documental muy padre en YouTube que se llama Héroes de la Ilustración es una obra de ese documental está padrísimo chéquenselo en cuanto a Antiguo Régimen se pueden rifar claro después de leer esa parte en el manual El hombre de la máscara de hierro es una peli que más o menos está ambientada en época de Luis Cato Un rey absolutista está muy chida y además bueno si les gustan los chicos se van a echar un tato de ojo porque está el niño bonito de Leonardo DiCaprio Gerard Depardieu Djokovic tiene un buen cuadro de actores y está bastante ágil la película vean la manera de referencia por ahí hay otra película que se llama María Tonita pero no es a lo mejor va a ser cuando le damos Revolución Francés ¿sale? pero el día miércoles están esa par de temas documentense por favor ahora sí que pueden ser historiadores hagan sus apuntes reitero no soy profe policía así es que tienen carta abierta para si lo hacen en cómics si lo hacen en presentaciones de PowerPoint en documento en Word en mapas conceptuales como sea ustedes descubranse como estudiantes también ¿vale? pueden revisar esta sesión para que la chequen no creo tenerla hoy porque como se habrán dado cuenta no estoy en mi casa estoy en casa de mi hermano pero pues bueno ahora sí que compromiso con ustedes son compromisos yo no paro así que es probable que mañana la tengan yo espero a primera hora colgarla en YouTube si mi conexión a internet lo permite y ya de ahí pueden repasar en casa igual si tuvieron dudas como los tips que les acabo de dar y con el material pueden rebobinar la cinta como le hacían mis papás cuando eran jóvenes con SBHS y o yo de chiquito y ya ahí pueden checar algo ¿sale? ¿algo que quieran comentar? ¿cómo sintieron la clase de hoy? ¿qué tan pertinente fue? Estuvo buena me 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 quitó muchas dudas que tenía sobre todo del materialismo histórico perfecto dirigido pues vale si no hay nada más que tocar les agradezco mucho que se hayan conectado y nos vemos el día miércoles a las 2 de la tarde ¿sale? cuídense bye 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 Gracias.